Pido perdón, pido perdón, tío, pido perdón por esto, lo siento en el alma, tío, lo siento ahí por si acaso Dejalo de bombero porque me lesioné la rodilla, tío Me lesioné la rodilla y tengo colegas míos que entran a bomberos, tengo amigos míos que son bomberos Y se me ponen los dientes largos cada vez que les veo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, me lesioné la rodilla dos veces Creo que las pruebas físicas de bombero son muy duras, son muy exageradas Y la gran mayoría de gente, por no decir todo el mundo que entra a bomberos en Madrid, por lo menos Imagino que será en toda España o en todo el mundo mismo, nosotros también en la TAN, supongo Pero el tema de los bomberos, entran todos lesionados, tío Tengo un colega mío que tiene un problema en la rodilla desde que entró, reventado Reventado, tío Yo tengo dos roturas del ligamento cruzado anterior, tío Dos roturas Sí Yo creo que ya no quiero más No quiero más Es una pena porque lo de bombero me hubiese flipado, tío, la verdad, pero bueno Es lo que hay, ¿no? Creo que cuidarte de la alimentación, cuidarte de tu vida es importante Y tienes que hacerlo, ¿no? Evidentemente, pues... Está muerto ese chaval, ¿no? Sí, está más muerto que lo tiene ¿Por qué no tira la dinamita? ¿Qué hace? Ah, vale Claro, te ibas a matar tú solo, si te estaba esperando Si te estaba esperando, cachorrito Sabía que te ibas a matar tú solo Pingorín, pingorín Vale, se fuera Al suelo, papi chulo Esto verdecito Voy a llevar a esto Vale, buen inventario, vamos, eh ¿Tienes quinterbueno por ahí en casa, o qué, tío? Madre mía Yo no llevo quinterbuenos en casa Fíjate O sea Yo no sabría que me apetece más, ¿sabes? Al maricoque Porque A mí, por ejemplo, yo no soy mucho de bollos No me gustan los bollos Salvo el Donuts Fondani Tampoco es algo que me entusiasme, ¿vale? Pero, por ejemplo, la... Mi novia siempre me vacina y me dice Javi, es que tú eres de... Eres muy elitista en cuanto a la comida de... De esta de mierda, ¿no? Porque sí es cierto que me gusta mucho Sobre todo el chocolate embolsado Es decir Unos lacasitos Perfecto Unos Kinderbueno Perfecto Unos Martesers Perfecto Unos Twists Perfecto Pero, por ejemplo, una palmera de chocolate No, tío ¿Juego un teclado de ratón? Sí Juego un teclado de ratón, loco Yes, yes, yes Un tomate con pan serrano También, tío También, yo, por ejemplo, también Eso me gusta mucho A mí también, hombre Ah, que... Digo, ¿de dónde me están disparando, tío? Hop Hop ¿Cuándo haces pop ya en esto? A ver, ¿estás de aquí? Hop Hop Espérate porque esto me huele a pedo Ahí va eso Es player, tú Es un player Al solo máquina ¿Coneces algún sport Sport de móvil? ¿Cómo? ¿Cómo será? ¿Qué es eso? Se pegan, eh El Frodo Bolsón, eh El buen Frodo Bolsón, amigo Se pega más por la derecha, tú ¿Qué es esto, tío? Vamos para allá, ¿no? ¡Hombre! ¡Vámonos! Seta por aquí, seta por allá ¿Dónde? Vale, sí Mierda ¡Bonjour, messie! ¡Oh! Un poquito más arriba ¡Oh, qué maravilla, tío! ¡Zi, zi, zi! ¡Oh, mierda, hermano! ¡Ostras, tú! ¡Qué suerte he tenido, creo! Sí, ya tenía suerte, sí Sí, sí Cuando me he quedado encima del árbol Sabía que habíamos tenido suerte ¿Qué os he dicho, tío? Sabía que habíamos tenido suerte, tío Tiki, tiki, tiki Yo prefiero el cargador doble Que la meca, tío Yo sí, yo El tío venía rusa y a saco Ha dicho, va, la corona está mía Gachorro, no sé qué Toma, coronito, primo ¿Pizzas cuatro? Me gusta lo que veo Vamos de aquí Ya, pero tenemos que ir a por mirar A aceitunas, amigo, ¿eh? Porque luego ya vamos a la isla ¿Os parece o qué? He dicho que esta partida la voy a ganar, ¿eh? Lo he dicho, lo he dicho ya Me he puesto centrado, tal No sé qué Hemos parado de hablar de comida Que si no me va a dar una marca de flipas, tío Vale, go Ah, flipas, ¿eh? Ahora eso sí que está bueno Ah, que está ahí metido tú en la... Madre mía Dios Uff Qué closet, qué closet Qué closet, amigo Brrr Qué closet, tío ¿Quién me ha disparado? ¿Dónde vio? ¿En serio? Juntos Amor parados Te vas a llevar la del pulpón No me voy a subir ni a tu coche Voy a hacer la de plop 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 ¿Vale? ¿Te parece? Plop Plop Hasta luego Quieren salir, focus Eso te pasa por camperito, amigo Claro, es que el tío era camperito Y encima me estaba... Baiteando, digamos, ¿no? Ja, ja, ja ¿Y este Jacobo? ¿Qué? Tío, esta partida es un cambio de coronas, eh No falta uno, eh 16 pepinos con queso Jame mati, chacho Jame mati 16 pepinos con queso, mi niño Ostras Hacemos lo de... Me vais a matar Pero tengo que hacerlo Tengo que ganar esta partida Con el empujoncito Trolear un poquito, tío No, no te voy a matar, no te voy a matar No te voy a matar, amigo Porque quiero el salserito, ¿vale? El tío está jugando muy tricharde, eh Tío juega muy trichardero No sé si, casi nada ¡Hala, bebé! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Cuidado, que te mueres! ¡Ay! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡Aguanta! ¡Tu puedes con ello! ¡Casi llegas! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu, tu! ¡Tu, tu! ¡Ja, ja! ¡Guíñadito! ¡Porde perdón! Pide perdón, tío Pido perdón por esto Lo siento en el alma, tío Lo siento ¡Ay, por si acaso!